Voy chicoteado por el Freeway 10 Manejo el troque y lo hago muy bien En cada cambio que le subo Con Benjamín ya siento llevarme más bien Me regreso un poco en el tiempo De cuando era morro y lo disfruté Los consejos de mis dos viejos También que de niño el dinero lo busqué Como el viejón ya me conoce En mi totes que traen las voces Pero eso no me quita el sueño Porque los chismes saben no dan de comer Pero la vida hoy Recompensas me dio Lo que sembró y lo coseché Si me ven en la paloma Tomando una cervezona Pero con otra mi hermano Porque la otra me hace daño También Don Julio 70 Ese viejo simen fiesta Eso no puede faltar Lo traigo en el itinerario Soy Alex Cárdenas señor Y con esta nos amanecemos mis primos Su compa Erick Osuna Con mi compa Jaime Con mi compa Osvaldo Todos Mis rasgos físicos no les diré No es algo que deberían de saber No más diré que traigo barba Y un bordado especial en mi gorrán de ver Humilde soy también sencillo Aunque me miren muy buen brillo Más ya no tiraré candela Porque no falta el que se ofenda Pero la vida hoy Recompensas me dio Lo que sembró y lo coseché Si me ven en la paloma Tomando una cervezona Pero con otra mi hermano Porque la otra me hace daño También Don Julio 70 Ese viejo simen fiesta Eso no puede faltar Lo traigo en el itinerario Soy Alex Cárdenas señor